¡Es tu oportunidad! Este pasado 2 de mayo, Yuridia tuvo la oportunidad de presentarse en la famosísima Vega de San Marcos. Esta se realiza cada año en Aguascalientes y es un espectáculo increíble. Durante su concierto, de repente la cantante dio una confesión, con la cual probablemente podría terminar en las instalaciones de las autoridades. Debido a unos contratiempos técnicos que tenía en su concierto, Yuridia empezó a platicar con su público, diciéndoles que ese show casi quedaba cancelado por una enorme y muy delicada razón. Este comentario por supuesto que se hizo público y ha estado rondando por todo el internet. Los señalamientos rápidamente comenzaron a lloverle a la intérprete, porque muchas personas han considerado que fue una completa irresponsabilidad por parte de la cantante, presentarse habiendo dado positivo a la enfermedad mundial. Ante estas declaraciones, las autoridades de Aguascalientes fueron cuestionadas al respecto, ya que en dicho estado se considera algo en contra de la salud. Lo ha ocurrido con la exacadémica. Esto podría llevar a Yuridia a pasar más de tres años en las instalaciones de las autoridades. A través de redes sociales y medios de comunicación se ha dado a conocer lo siguiente. Se señala en el artículo 199 bis del Código Federal de México, el que a sabiéndase que esté enfermo de un mal p*** u otra enfermedad grave en periodo infecuente, ponga en peligro el contacto de la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de p*** y hasta 40 días de m***. El diputado mexicano del Partido Acción Nacional, Enrique García López, explicó a medios de comunicación que ahora debe presentarse una querella legal por parte de las personas que asistieron al concierto de la cantante, si es que tuvieron contacto con ella ese día 2 de mayo. Y es que con sus propias palabras, Enrique García mencionó, Incurrió en un t*** p*** que se castigó con prisión y está contemplado en el Código P*** del Estado de Aguascalientes, pero para que esto ocurra debe presentarse una de las p*** de los feriantes con los que pudo tener contacto durante el show del 2 de mayo. Se tipifica en el Código P*** del Estado de que si hay una persona conscientemente de que está contagiada y transmite una enfermedad, es causa de proceso p***. A pesar de esta gigantesca controversia, Yuridia no ha dicho absolutamente nada al respecto. Y es que además, Oscar Jiménez, cantante que le abrió el show a Yuridia, mencionó que efectivamente ella sí sabía que estaba enferma, pero que backstage, ella nunca se quitó el cubrebocas, afirmando que no podía posponer un evento así porque ya estaban todas las entradas vendidas. Me da que está, la puedes a pescar y tomar en cualquier lugar, afortunadamente ya iba a c***, ya no hay c*** de m***. Para este concierto de la cantante se presentaron muchísimos contratiempos técnicos, mismos que la intérprete dio a conocer en pleno show. Empezamos con el pie izquierdo esta noche, un discultor, por favor, un discultor. La ex académica estaba a punto de cantar su tema, como yo, nadie te ha amado cuando le pidió, muy amablemente a sus músicos, que pararan la música. Ella, en sus monitores en los oídos, no escuchaba absolutamente nada. Hoy tenemos que cantar, no escuchamos ni m***. La famosa cantante tuvo que pedirle disculpas a su público y les agradeció por la paciencia. Y es que todos se tuvieron que esperar a que el staff arreglara ese contratiempo técnico. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Adiós. 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 Adiós.